Muy bien, sed bienvenido una vez más a tu clase de robótica inicial y el día de hoy vamos a estar platicando algo que me parece bastante interesante que es vamos a estar hablando acerca del presente y el futuro de la robótica, es decir, ¿qué es lo que está sucediendo con los robots ahorita? Buena pregunta, pero también vamos a estar hablando acerca de qué es lo que va a pasar con los robots el día de mañana, así que te invito a que veas el vídeo hasta el final para que puedas pues enterarte de todo esto que está sucediendo entonces con la robótica, ¿estamos preparados? Muy bien, pues entonces vamos a lo que es nuestra agenda del día, en la agenda del día vamos a empezar esta clase retomando creo que uno de los temas muy interesantes que es, ¿qué es la robótica? Bueno, si bien vamos a hablar acerca de qué es la robótica y vamos a hacer este repaso, sí vamos a ahondar en algunas cosas que no hemos hablado acerca de la robótica. En el número 2 vamos a hablar acerca de las tecnologías para la robótica avanzada. Vamos a estar hablando de qué es lo que está sucediendo ahorita con los robots, ¿sale? Y eso es bastante interesante porque vamos a estar hablando de varias cosas, por ejemplo, vamos a estar hablando de cómo es que captan los robots en el ambiente. Vamos a estar platicando también un poquito acerca de la inteligencia artificial y vamos a entender cómo es que esta, la inteligencia artificial se relaciona con lo que está sucediendo y lo que va a suceder con los robots. Es muy importante también este tema porque también voy a estarles comentando acerca de, bueno, ciertas aplicaciones de los robots en el mundo real. Si bien ya hemos hablado de algunas aplicaciones, el día de hoy vamos a meternos un poquito más en este tema y vamos a comprenderlo un poco más. Al final de la clase pues voy a platicarles de una actividad que les voy a pedir que ustedes realicen en sus casas. Entonces, entonces chicos, bueno, pues esto es nuestra clase para el día de hoy. Estos son los dos temas principales que vamos a estar tratando y lo otro, pues esta es la actividad que vamos a estar realizando. Así que, ¿qué te parece? Si encendemos los motores y nos preparamos para iniciar. Así que, chicos, chicas, estamos en la clase de robótica inicial y esto acaba de comenzar. Bueno, una de las preguntas que hemos estado haciendo en esta clase es esta. ¿Qué es la robótica? Creo que es una pregunta bastante interesante y muy importante porque entender qué es la robótica va a definir todo lo que vayamos a hablar después. Muy bien, cuando hablamos de robótica estamos hablando de algo que realmente tiene muchísimas aplicaciones. Cuando hablamos de robótica podemos soltar nuestra imaginación y empezar a soñar en diferentes dispositivos que pueden hacer grandes y diferentes cosas. Quiero que pongas atención a la imagen que tengo aquí. Esa imagen que tú estás observando es la imagen del robot de la película de Yo Robot. Esta es una de las historias que hemos estado hablando en nuestra clase que recordemos fue escrita por Isabel Asimov y en la cual trata Isabel Asimov en una colección de cuentos cortos trata de explicar cómo se imaginaba que serían las relaciones entre los robots y los humanos y llega al punto Isabel Asimov que piensa en robots que son tan autónomos que pues ya no están trabajando para los seres humanos sino que trabajan para sí mismos. Bueno, de eso trata el cuento. Pero eso es lo que te estoy diciendo. Pensar en la robótica aún con Isabel Asimov que no había una robótica o no había lo que ahora conocemos como robótica no existía. Aún en su tiempo pensar qué es lo que puede hacer una computadora a la cual la conecto a una serie de mecanismos para que obedezca a un programa qué es lo que puede crear. ¿Qué te imaginas tú que puedas hacer con una computadora? ¿Qué te imaginas tú que se pueda crear a través de ella o que tú puedas conseguir por medio de ella? Muchísimas cosas, ¿no es cierto? Muy bien. Mira, algo que está sucediendo en este momento es que los robots cada vez son más y más y más complejos. Una de las empresas que está impulsando mucho esto es esta que estoy mostrándoles aquí que es Boston Dynamics. Boston Dynamics ha estado buscando desarrollar diferentes robots. Por ejemplo, robots que puedan andar en cuatro patas, robots que puedan caminar en dos patas, que puedan caminar erguidos, ¿sí? Y estos tipos de robots pues tienen diferentes funciones. Pero el desarrollo de esta tecnología no es como en el tiempo de Isaac Asimov que era, uh, es una fantasía de aquí a que hayan estos robots así que puedan caminar en dos piernas y lo puedan hacer solitos, bueno, pues ya no es una fantasía. En este momento, literalmente, es una realidad. Ya los podemos ver. Robots que pueden correr. Ya los podemos ver. Robots que pueden ayudarme y pueden atenderme. Ya los podemos ver. Ahora, casi siempre cuando pensamos en un robot, pensamos en un robot como los dos que están en la imagen del lado izquierdo. Que tienen dos piernas, tienen brazos y algo que podría ser una cabeza. O sea, robots más humanoides. Y casi siempre cuando pensamos en robot, pues pensamos en eso. Pensamos en un robot que parece humanoide. ¿Sí? Entonces, la realidad es que no. Y de hecho ya lo podemos comprobar. Tenemos al otro lado, al centro y hacia la derecha, robots completamente distintos. Robots que son caminantes en cuatro patas. Y esto, pues ya comienza, como habíamos platicado antes, a cambiar mucho la dinámica de pensar qué es realmente un robot. Porque un robot no es aquel que camina en dos patas. Es mucho más que eso. Por ejemplo, aquí tenemos un experimento que está desarrollando Google y es un automóvil que es autónomo. ¿Qué quiere decir que sea autónomo? Quiere decir que no necesita que haya un piloto humano que esté moviendo y dirigiendo al automóvil. No, el ser humano no tiene que hacer absolutamente nada. Solo debe de sentarse y debe de, digamos, casi casi disfrutar el viaje. Y peor aún, estamos hablando de un automóvil que ni siquiera transporta a un ser humano, sino que se puede mover solo. Ok, esto es bastante importante porque, por ejemplo, todos los días hay mercancía que se mueve de una ciudad a otra, por ejemplo, en los trailers. Al tener automóviles autónomos significa que para transportar estas mercancías ya no se va a necesitar un ser humano. Hay una limitante al transportar mercancías. Por ejemplo, en Estados Unidos, un piloto o una persona que maneja un trailer solo lo puede hacer por un lapso de tiempo. No reconozco bien el tiempo, pero supongamos que fueran 7 horas. Entonces, solo por 7 horas puede trabajar, aunque el trailer tenga todo lo necesario para que siga trabajando. ¿Qué sucede cuando se implementan los automóviles autónomos o, en este caso, un trailer autónomo? Lo que sucede es que hay un cambio completamente porque ya no importaría ni la hora, ni el momento, ni condiciones, ni muchas cosas más porque el trailer se manejaría completamente solo. Saldría cargado de la mercancía y la llevaría a otro lugar. ¿Y qué decir en la vida diaria de un automóvil autónomo? Que te puede llevar absolutamente a donde tú quieras. Pero, entonces, ¿qué es un automóvil autónomo? En realidad, un automóvil autónomo es un robot. Un robot que tiene características semejantes a las de un automóvil que puede transportar personas, etc. Pero, es más que un automóvil. Tiene inteligencia y puede tomar decisiones. Muy bien, ahora demos un giro muy grande, muy amplio y vayamos a otra cosa completamente distinta a tener robots que caminen o tener robots que anden en ruedas y nos puedan transportar como en un automóvil. ¿Qué es lo que ves aquí? Lo que estás viendo es la tecnología que va a estar accesible en el futuro. Ya hay esta tecnología actualmente igual que todo lo que he mostrado. Eso ya existe, ya está creado, ya se usa. Pero, su utilidad no ha sido amplia. Es decir, que más, mayor cantidad de la población del mundo puedan estar disfrutando de este tipo de tecnología. Ok, robots quirúrgicos. ¿Qué significa esto? Significa que, imagínate por un momento. Tienes al doctor, al médico, en, supongamos, la Ciudad de México. Pero, aquí en la Ciudad de Veracruz va a haber una operación. Pero en esa operación, el especialista, el especialista más adecuado, pues está en la Ciudad de México. Y este especialista, pues no puede venir aquí a la Ciudad de Veracruz. Entonces, se conecta vía internet, desde un equipo especial para poder operar, que es el que se ve del lado izquierdo. Para poderse conectar al robot. El robot, lo que va a hacer, es que va a hacerle las veces de sus manos para operar. Durante esta operación, va a haber otros médicos. Por ejemplo, habría especialistas para dormir al paciente. Otros especialistas en cirugía. Y habría enfermeras en la operación. Pero la persona que va a realizar la operación en sí, se encontraría a una gran distancia. Bueno, ya dije la Ciudad de México. Pero, ¿qué tal si este doctor que está en la Ciudad de México, ahora va a operar a una persona que se encuentra, por decirlo así, en la India? En un lugar completamente distinto. O Sudáfrica, en otro país completamente distinto. Esto ya es posible. Y como podemos observar, este robot no se parece, pero absolutamente nada, a los robots que vimos antes. ¿Te das cuenta? Muy bien. Ahora hablemos de otra tecnología completamente distinta. Y en otro campo de aplicación completamente distinto. Que si bien ya antes hemos tocado un poco algunos puntos de este tipo de tecnología. Y estamos hablando de los robots que están pensados para la industria de la manufactura. O sea, la industria donde, como estamos viendo en la imagen, están creando un automóvil. Bueno, hasta hace varios años, las empresas que querían tener un automóvil, se les ocurrió una gran idea. Se les ocurrió la siguiente idea. La siguiente idea era esta. Ponía algo que le llaman línea de producción. Donde una persona hacía un pequeño paso para la creación de ese automóvil. Y otra persona hacía otro pequeño paso para la creación del automóvil. Uno le ponía una llanta. El otro soldaba una parte. Otra persona le ponía los espejos. Otra persona era encargada de poner asientos. Otra persona era encargada de poner el motor, etc. Cada persona ponía una muy pequeña sección. Y de esta manera, al final, podían construir de forma fácil todo un automóvil. Y lo podían hacer muy rápido. Porque tenían una persona que estaba especializada en una parte del automóvil. Y no se tenía que poner a pensar en la complejidad de todo el automóvil. Con la entrada de los robots en las líneas de producción. Ya no se necesitó que estuvieran personas trabajando horas y horas paradas. Haciendo una acción rutinaria. Ahora el robot podía hacer esa acción rutinaria. Que antes la persona tenía que hacer. Y el robot ahora lo que hace es una pequeña parte de lo que le toca. Y pasaría a otro que haga otra sección, etc. Eso es lo que ya está sucediendo ahora con las fábricas que producen. En este caso, por ejemplo, automóviles. Muy bien. Nos encontramos en este momento. En un tiempo muy especial. Tú estás naciendo y estás creciendo en un tiempo muy especial. En un tiempo que está abriendo el paso a una serie de tecnologías. Que hasta unas décadas atrás no existían. O eran como una ilusión. Algo que alguien quería crear. Pero en ese momento no existían. En este momento ya han sido creadas. Ya son reales. Y ya se están vendiendo. Como cada una de las cosas que te estoy mostrando. Son robots que ya están trabajando el día de hoy. Y uno de los robots que es más fantástico. Y que tiene literalmente a todo el mundo a sus pies. Es el dron. El dron es uno de los robots que ha tenido un crecimiento increíble en esta. Pues mediados de la década pasada. Y en este inicio de nueva década. O sea, estoy diciendo. Desde 2015 hasta ahora ha ido solamente creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo el uso de los drones en diferentes cosas. En la agricultura se aplican. Los drones se aplican en la construcción, en el rescate de personas, en la seguridad. Los drones se aplican para buscar lugares donde pueda haber extracción de petróleo, de minerales. Los drones se aplican para la diversión, para muchísimas cosas. Nos encontramos en este momento entonces en la era de los drones. Pero bueno, ¿quién pensaría entonces? Y diría. A lo mejor vas a la tienda y no dices. Oiga, yo quiero un robot volador. Entonces el de la tienda te va a decir. Este robot volador. No, pues no tengo robots voladores. Aquí no venden. No, no, joven. Aquí no hay robots voladores. Bueno, pues resulta que sí. Sí, en realidad venden robots voladores. Los drones son en realidad robots que pueden volar. Se les puede programar. Ellos van a seguir las instrucciones y pueden hacer cosas increíbles. Muy interesante esto que estamos viendo ahora. ¿Por qué? Porque todos los robots que hemos visto hasta ahora, los robots que caminan en dos piernas, si, los robots que son industriales, los robots que son automóviles automáticos, los robots que nos pueden ayudar a operarnos a distancia, los robots que pueden volar, no son en sí. No son en sí algo que haga que la vida en una casa de cualquier persona se haga mucho más cómoda. Pero este robot que estoy mostrándoles ahorita aquí y el cual ya hemos hablado un poco antes, este robot lo cambia todo. Este robot es el robot para limpiar el piso de la casa. Así es. Ya no vamos a necesitar barrer la casa. O en algún caso, en algunos casos, pues a lo mejor hasta contratar a alguien para que la barra. ¿Por qué? Pues resulta que es mucho más barato, mucho más fácil, utilizar un robot que barra la casa. ¿Por qué? Porque supongamos, si te toca barrer la casa, pues tienes que barrerla toda y te vas a cansar. Si contratas a alguien, pues entonces ya les tienes que pagar para que barra tu casa. Y aquí simplemente compras este robot una vez, comienzas a utilizarlo, y pues digámoslo así, pues ya no le tienes que pagar a nadie para que barra tu casa, ya no la tienes que barrer tú. Y si quieres barrerla, pues la barres por el gusto de barrerla, porque dices, yo quiero barrer mi casa. ¿Me entienden? Es un cambio completamente increíble. Que empiecen a existir robots que estén en nuestros hogares, y que nos ayuden en cosas tan simples como barrer el piso. ¿Qué significa esto? Esto significa que poco a poco vamos a ir agregando nuevos robots que van a estar en nuestras casas, y que van a irnos ayudando a diferentes actividades. Bueno, este robot que estás viendo aquí, ya lo puedes comprar por Amazon. Ya lo puedes instalar en tu casa y ya lo puedes usar. Eso es increíble. Y cada uno, como les mencioné antes, cada uno de los robots que hemos visto y que he explicado hasta ahora, no son como robots de, uy, a ver si existen, como lo pensó Isaac Asimov con sus robots. A ver, algún día, ¿quién sabe? No. Ya son una realidad. Y lo que nos está marcando cada uno de estos robots es que cada vez más y en todos lados va a haber robots. ¿Te imaginas robots en las escuelas? Bueno, pues ya hay. De entrada tenemos a nuestro Drone Mambo. Ese es un robot. Ok. Pero cada vez vamos a ver otros ejemplos de robots en nuestras escuelas. Muy bien. Pasemos a la segunda parte de nuestra clase. Vamos a hablar acerca de algunas tecnologías para los robots. Y vamos a comenzar con esto. Este es, yo creo que una excelente pregunta por hacerse. Y la pregunta es esta. ¿Cómo es que el robot percibe el mundo? ¿Cómo es que el robot mira el mundo? ¿Cómo es que un robot puede mirar? ¿Cómo mira él las cosas? ¿Minará, por ejemplo, a un árbol igual que tú? ¿O un robot entenderá, igual que tú, lo que es un semáforo al pasar la calle? ¿O qué decir? ¿Qué pensará el robot cuando vea, por ejemplo, un examen? Supongamos que estás en la escuela y la maestra te pone la pregunta y te indica qué opción podrías escoger. A, B, C o D, imagínate. Entonces estás ahí. ¿Cómo lo vería eso el robot? ¿Cómo lo capta? ¿Te has preguntado eso? Bueno, de lo que estamos hablando ahorita se llama la percepción. O sea, cuando decimos percepción, estamos hablando de cómo nuestros sentidos nos están ayudando a comprender cómo es el mundo. Pero, con los robots nos encontramos con algo bastante peculiar. Los robots no tienen ojos. Los robots utilizan sensores. Sensores creados por los seres humanos que buscan imitar a los sensores que tenemos nosotros mismos de manera natural. Entonces, ¿qué es esto? Es decir, le damos, por ejemplo, de narices a los robots para que puedan oler, electrónicas. Les creamos ojos electrónicos para que puedan ver. Les hacemos lenguas electrónicas para que puedan saborear cosas. O les hacemos sentidos de tacto electrónicos para que puedan sentir con qué presión están apretando algo. Los robots les hemos dotado de sensores con los que pueden observar el mundo. Ok, ¿qué necesita esto? Bueno, pues esto ha requerido de las personas que están haciendo robots de un gran esfuerzo. Porque tienen que crear un procedimiento para que lo que capta con el sensor sea transformado a datos, a información, que pueda comprender el robot. ¿Y cómo es que el robot entiende las cosas? Bueno, utiliza un lenguaje. Utiliza por medio de un lenguaje. El robot comprende el mundo. Bueno, ¿tú qué lenguaje utilizas? Bueno, tú utilizas, por ejemplo, un lenguaje visual. Si yo te pregunto en este momento, a ver, cierra tus ojos y mira en tus ojos un perro, seguramente en tu mente puedes tener una imagen de un perro. Porque ahí hay un lenguaje que es visual. Entonces en tu mente ya está la figura de un perro. Y si te pidiera que escribieras la palabra perro en tu mente, muy probablemente podrías imaginarte las letras. Bueno, de la misma manera, a un robot se le dota de la capacidad para poder tomar lo que está afuera y por medio de un lenguaje especial comprenderlo. ¿Qué hacen los robots actualmente? Los actualmente pues tienen una visión artificial que es por medio, por ejemplo, de una cámara. Pero también otra cosa que hacen los robots es que en este momento están juntando varios sensores para ayudarle a trabajar. Y otra cosa más que se está haciendo ahorita con los robots, y yo creo que esa es la más importante, porque está relacionada con el tema de la inteligencia artificial, es que los robots puedan aprender por sí mismos. ¡Wow! Nos estamos acercando entonces al cuento de Zagasimod, donde veíamos a este robot que tenía por capacidad el autoaprendizaje sin el ser humano. Ese robot en la historia de Zagasimod se llamaba QT-1. QT tenía la capacidad de aprender por sí mismo. Y eso es lo que en este momento estamos apostando a los robots. Que capten con los sentidos, que aprendan de lo que ven, y que a base a eso puedan tomar decisiones. Ok, hablemos ahora acerca de esto del mundo de los sensores, ¿no? De cómo es que percibe el mundo los robots. Y ya iba adelantando algunas cosas hace un momento. Bueno, existen diferentes tipos de sensores, ¿sí? Que, pues, si tú ahorita entraras, por ejemplo, a la página de Amazon, o entraras a la página de Steren, aquí en México, y tú escribes la palabra sensores de luz, bueno, pues, te van a aparecer una serie de resultados de diferentes tipos de sensores que tienen la capacidad, por ejemplo, como vemos en el primer punto, de captar la luz. Otro tipo de sensores son los sensores basados en sonido. Es un sensor que capta cierta frecuencia, cierto tono de sonido, y cuando lo percibe, pues, entonces lo entiende y puede tomar decisiones el robot de acuerdo, literalmente, a lo que está escuchando. Y qué decir de los sensores de temperatura, esos sensores que permiten al dron, que aunque sea de noche, o haya follaje, o haya diferentes cosas, puedan, este, mirar la temperatura. Y por último tenemos los basados en diferentes tipos de visión, ¿sí? Entonces, hay una gran gama de diferentes tipos de sensores que en este momento se le están agregando a nuestros drones, a nuestros autos inteligentes, a los robots que sirven para operar, a los robots que pueden caminar, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, estamos hablando de cómo los robots perciben el mundo. Y hablemos de los de luz. Vamos a ahondar un poco más en los sensores de luz. Tenemos un primer tipo de sensor que son los láseres infrarrojos. Los láseres infrarrojos, por ejemplo, los podemos encontrar en los lectores de CD, de DVD, ¿no? Esos discos que ahorita ya no son tan comunes, pero todavía se pueden llegar a comprar. Se meten en un equipo especial o en ciertas computadoras que todavía lo permiten. Y se puede, por ejemplo, escuchar música. Y hay algunos que se utilizan o se utilizaban para ver videos. Ok, los sensores de este tipo en la actualidad, pues también se utilizan para las operaciones de vista o para los lectores de código de barras. ¿Para qué le sirve a un robot un sensor infrarrojo? Por ejemplo, por poner un ejemplo. Al colocarle al robot un sensor infrarrojo, puede detectar si hay un objeto al frente. ¿Por qué? Porque el robot tira el radio de luz infrarrojo. Y todo el tiempo está monitoreando si se interrumpe a cierta distancia esa luz. O se refleja o pasan otro tipo de cuestiones. De esa manera, el robot puede saber por dónde moverse. Porque le da cierta vista al saber que se puede estrellar con un objeto. Muy bien, seguimos entonces hablando acerca de cómo perciben el mundo los robots. Y vamos a hablar ahora de los sensores basados en sonido. Ok, esto de los sensores basados en sonido, tú puedes observar las dos imágenes que tengo ahí. En una tengo a un murciélago. En otra imagen tengo lo que es un delfín. ¿Sí? Ok. Porque existen tres gamas de sonido. El sonido acústico, que sería como el sonido que emitimos los seres humanos y que podemos encontrar que otros seres, otros animales emiten. Por ejemplo, mi voz. Sonido acústico, pero hay sonidos que sus notas son más bajas. Son infrasonidos. Ese tipo de sonidos nuestros oídos no lo pueden captar. Existe otro tipo de sonido. Sonidos que su frecuencia es más alta. A ese tipo de sonido se le llama ultrasonido. ¿Ok? ¿Qué hacen algunos animales? Por ejemplo, emiten ondas ultrasonicas de cierta frecuencia. Y al hacer, por ejemplo, el delfín un sonido ultrasonico. ¡Piii! O el chisquido que da el murciélago. Emiten el sonido. Y esperan, parecido al infarrojo, esperan a que choque con algo. Pero lo que va a atender a ser el sonido es que ese sonido va a rebotar y va a regresar hacia ellos. Y de esta manera tienen lo que es la ecolocalización. Pueden saber si hay algo que está al frente de ellos. ¿Ok? ¿Qué pasaría si le pusiéramos esto a un robot? Bueno, pues déjame decirte que este, por ejemplo, es uno de los sensores que utilizamos en robótica intermedia. Para aplicarlo, utilizamos el sensor ultrasonico. El cual emite un sonido que no podemos captar nosotros. Pero con este sonido, el robot puede guiarse y también encontrar si hay objetos al frente de él. Ok. En este momento, ¿cómo es que utilizamos las personas el sonido ultrasonico? Por ejemplo, en medicina se utiliza para la ecografía y para la inspección no destructiva. Es decir, podrían analizar tu cuerpo, pero imagínate que tienen que abrir tu cuerpo para ver cómo está por dentro. El sonido ultrasonico puede atravesar tu cuerpo y de esa manera rebotar en cierta parte de tu cuerpo y darle a un médico una vista de cómo estás por dentro. El sonido ultrasonico en este momento también se utiliza en los automóviles. Por ejemplo, tienes a este automóvil que se está estacionando. El automóvil emite un sonido ultrasonico. No lo escuchas tú. Pero ese sonido choca con el carro que tiene atrás y le puede indicar a la persona que está manejando si tiene que detenerse o puede seguir haciéndose hacia atrás para estacionarse. Son diferentes usos. Pero esto se utiliza en la robótica. Muy bien, continuemos adelante. ¿Cómo es que los robots perciben el mundo? Existen diferentes tipos de sensores que miden la temperatura. Por ejemplo, los de termopila, los que detectan lo que es la radiación infrarroja y que son sin contacto. ¿Para qué me sirve este tipo de sensores? Bueno, estos tipos de sensores tienen aplicaciones médicas. Por ejemplo, emitir la temperatura de alguien sin tener un contacto. O sea, no tengo que ponerle a una persona un termómetro para saber qué temperatura tiene. Puedo con ellos checar la emisión de gases. Aunque yo no vea bien claramente el gas, si ese gas está a cierta temperatura, pues con el sensor vería el calor que tiene el gas. En seguridad, se utilizan este tipo de sensores para detectar si hay fuego en un lugar. Otro de los usos que se le dan a los sensores de temperatura es que ayudan a ser más eficiente en energía a los edificios. ¿Por qué? Porque pueden ver si hay alguna parte de un edificio inteligente, si se está desperdiciando energía. Porque no hay ninguna persona que lo use, pero se está utilizando en ese momento mucha energía. Entonces, si no se necesita porque no hay personas que lo usen, un edificio, por ejemplo, puede apagar esa energía. Este tipo de tecnología se aplica, por ejemplo, a los drones. Este tipo de tecnología se puede aplicar a un robot para ver si la persona está enferma, por ejemplo, porque tiene temperatura o no tiene temperatura. Por ejemplo, un robot que está operando, como dijimos antes, puede estar checando qué está pasando en la persona. Entonces, tiene muchas aplicaciones en los robots. Muy bien. Si te estás dando cuenta hasta ahora, todos estos sensores, lo que están captando, en realidad no le están mostrando al robot una realidad igualita que la tuya. O sea, el robot no está viendo igual que tú el árbol. Hasta ahora. Ok, ¿qué es lo que sucede cuando le ponemos al robot un sensor de visión, una cámara, para que pueda ver? Bueno, aún así, el robot, digamoslo de cierta forma, no ve exactamente igual que tú. Quiero que pongas atención, en esta imagen que pongo a un lado, se puede apreciar cómo es que está observando el robot. Y si te das cuenta, no es exactamente como tú. Ok, ¿qué es lo que capta? Bueno, lo que capta el robot con la cámara son las imágenes que ve. Ok, puede captar colores. Puede el robot, por ejemplo, captar profundidad. O sea, distinguir entre algo que está plano o algo que tiene volumen. Como una taza, o una copa, o un cubierto. Ok, puede trazar a través de nubes de puntos la figura para comprenderla. ¿De qué sirve esto? Bueno, sirve porque de esta manera el robot puede tener el reconocimiento de múltiples elementos. ¿Qué quiere decir esto? Literalmente, yo le puedo enseñar al robot a ver y a identificar y distinguir entre un objeto y otro objeto. Es decir, el robot puede aprender, en la actualidad los robots pueden aprender y distinguir, por decir algo, de un plato y una taza. Pueden saber que una es una cosa y otra es otra cosa. O que eso que estoy viendo ahí al frente es un refrigerador, etc. Vamos a comenzar con lo siguiente. Vamos a hablar ahora, ya hablamos de los sensores. Ahora vamos a hablar de la inteligencia del robot para conocer cómo es que el robot decide qué es lo que debe de hacer. Una pregunta muy interesante es preguntarnos qué es la inteligencia. Pero podemos decir que la inteligencia, en este caso hablando de los robots, es darle a los robots la capacidad para poder, a través de los sensores, captar información que le ayude a responder a lo que está externo a él. Es decir, poder captar, por ejemplo, si tengo al frente una pared y entonces el robot, al captar que al frente tiene una pared, el robot toma una decisión. Por ejemplo, girar a la derecha o irse hacia atrás o girar a la izquierda. Toma una decisión y de esta manera el robot es autónomo porque se le está dotando de cierta característica para que tenga cierto grado de inteligencia. ¿Qué tan inteligente puede ser un robot? Realmente no es como un ser humano. Aunque el robot tiene la capacidad de procesar gran cantidad de información, se necesita en este momento todavía muchas más cosas para que un robot sea semejante a una persona. En este momento no lo es. ¿En dónde se está aplicando todo esto de la inteligencia? Pues se está aplicando en este momento en lo que se llama la inteligencia artificial, que es una de las cosas que está ahorita en más desarrollo, igual que la robótica. También se está aplicando la inteligencia en la navegación autónoma. ¿Qué es esto de la navegación autónoma? Navegación autónoma significa que el robot por sí solo sabe hacia dónde debe de ir, hacia dónde debe de moverse. ¿En qué más lo aplicamos? La inteligencia en que el robot pueda tomar cosas y pueda usar ese objeto que está tomando. En que el robot pueda estar atento a lo que está alrededor y pueda dar una respuesta. Y también se está utilizando la inteligencia para que un robot pueda aprender. Ok, sigamos platicando acerca de cómo es que decide el robot y cómo es que toma sus decisiones. Vamos a seguir platicando. Bueno, esto sucede así. La navegación autónoma, vamos a hablar acerca de ella. Y hay algunas preguntas que hacernos. Una, ¿cómo es que se mueve el robot en el mundo? Ya hemos hablado un poco de ello. Dos, la pregunta hacia el robot, ¿dónde estoy? ¿Cómo sabe el robot dónde está? Tres, ¿qué es lo que debe de hacer un robot cuando se encuentre un obstáculo? Ok, ¿qué es lo que sucede? Bueno, hay varias cosas interesantes que hay que ver. Uno, ¿cómo es que el robot ve el mundo? El robot ve el mundo a través de sus sensores. Los sensores que tiene integrados el robot le van a permitir poder valorar lo que está a su alrededor. Y a través de eso, de estos sensores, él puede, por ejemplo, saber a dónde dirigirse. O si ya tiene enfrente un obstáculo o si ya llegó a dónde tenía que llegar. Ok. ¿Cómo puede saber dónde está el robot? Bueno, porque el robot puede tener, por ejemplo, un, digámoslo así, un mapa electrónico. En el cual él sabe que parte de una dirección y sabe que puede llegar a otra dirección. Y está consciente del punto donde está. Otra opción es que, por ejemplo, el robot tenga un GPS. Y ese GPS le esté dando constantemente información al robot para decirle exactamente en dónde se encuentra. Entonces, ya sea que sabe el robot dónde está por los sentidos o sabe el robot que sabe dónde está por un GPS, un robot puede identificar el lugar exacto de su posición. ¿Qué es lo que hace un robot ante un obstáculo? Bueno, ya platicamos de eso antes. Entonces, los robots utilizan sus sensores para poder captar en qué momento necesitan moverse porque tienen al frente un obstáculo. ¿Qué es lo que se necesita entonces para que un robot pueda moverse? Tenemos que enseñarle al robot a que tenga la capacidad de planificar sus trayectorias. Es decir, que el robot sepa hacia dónde moverse. Por ejemplo, aquí tenemos un robot que se movió del punto A al punto B. Y cuando lo hizo, partió del punto A. Y si te das cuenta, le dio toda una vuelta larga, 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 larga. Toda la habitación para llegar al punto que estaba justamente al lado de él. Entonces, no tenía que dar toda esa vuelta larga. Eso es lo que le tenemos que enseñar al robot. Le tenemos que enseñar a que pueda captar su ambiente y que pueda tomar las mejores decisiones para moverse en él. Muy bien, mira ahora esta imagen. Esta imagen representa lo que es las diferentes empresas en el mundo que en este momento están trabajando con los robots. Los diferentes lugares del mundo donde la tecnología de la robótica se está desarrollando. Y como puedes observar, en la parte inferior del lado izquierdo, tenemos al primer lugar, al segundo lugar y al tercer lugar en este tipo de desarrollos. Lo que podemos observar, incluso viendo los nombres de las empresas que están participando, tenemos empresas con nombres un poquito extraños como Como Fanuc, Yashawa, ABB, Kawasaki, Nachi, Kuka, Denso. Ok, esto que se debe, porque como puedes ver en la gráfica que tengo abajo, donde tenemos el primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, podemos observar que el primer lugar está puesto por países que están en Asia. Que países concretamente, el país con más desarrollo está, obviamente, China, está Corea del Sur y está Japón. Por otro lado, en segundo lugar, podemos observar que se encuentra la Unión Europea, países europeos. Y en tercer lugar, desarrollando tecnología en robótica, están los países más fuertes en América del Norte, que son Canadá y Estados Unidos. Y después, todos los otros países que tú quieras. Es una buena idea que tú el día de mañana, o que desde ahora, mejor dicho, que desde este momento comiences a aprender acerca de robótica. La respuesta es sí. Y esta es creo que la aplicación más importante de lo que estamos viendo el día de hoy. Es muy importante que sepas lo siguiente. Que va a crecer muy rápidamente en todo el mundo. Empezando por las empresas más grandes mundiales. Un crecimiento cada vez más acelerado del uso de los robots. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que es buena idea que desde joven comiences a enrolarte en esto de la robótica. Y comiences a entenderla y comiences a practicarla. Porque eso te va a dar una ventaja en un mundo dentro de 10 o 20 años. Tú ya vas a estar con una ventaja frente a otras personas que no han tenido una base de robótica en su vida. Tú ya vas a tener una base y te va a ser muchísimo más fácil poder avanzar en los temas de robótica. Ya sea que te dediques a algo que directamente sea robótica o no. Porque en el mundo en el que tú vas a vivir dentro de 10, 15, 20, 30, 40 años o más. Es un mundo que cada vez está más lleno de robots. Muy bien chicos, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy en nuestra clase. Hasta aquí vamos a llegar. Espero que te haya parecido bastante interesante todo lo que hemos estado viendo el día de hoy. Y que estés comprendiendo cada vez más la utilidad de la robótica en tu vida. Y que como comentaba hace un momento, cada vez va a ser más el uso de este tipo de tecnología en la vida cotidiana. Y no solamente en eso, sino en las empresas, en los gobiernos, etc, etc, etc. Cada vez vamos a encontrar más a los robots en nuestra vida. Por eso es que en este momento estamos aprendiendo acerca de ellos. Para que estemos preparados a todas las cosas que se vienen ya muy pronto. Ok, te voy a invitar por favor a que en una hoja de carta, color blanca, escribas lo siguiente. Vas a escribir tu nombre completo, por favor. Eso es importante. Es importante que agregues en la hoja también el grado y el grupo. Y no te olvides, por favor, de la fecha en la que hiciste la actividad. No es la fecha en la que se subió la actividad. Es la fecha en la que hiciste la actividad. Y también, por favor, agrega el título de robótica inicial. Para que no se pueda confundir con otra cosa fácilmente. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Bueno, la actividad que vamos a hacer es y consiste en pensar en cuatro aplicaciones que tú te imaginas puedan hacer los robots el día de mañana. Cuatro aplicaciones. Cuando hablo de aplicaciones son cuatro cosas muy prácticas que te imaginas tú que el día de mañana o incluso ya están haciendo los robots. Ok. Aquí te comparto tres ejemplos. Por ejemplo, un robot que pinte casas. ¿Te imaginas? Ya no tienes tú que pintarla. Solamente pones este robot, el cual tiene un brazo. Imagínate tú que se estira, baja y sube y pinta. Tenemos un robot que, por ejemplo, plante plantas. Ya no necesito tanto que haya una persona haciendo ese plantado. ¡Wow! Increíble, ¿no? O un robot que ayude a lavar los trastes, ¿no? O la ropa. Eso es a lo que nos estamos refiriendo. Entonces, piensa tú en cuatro ejemplos de en qué te imaginas que nos pueden ayudar los robots. Que puede ser en lo que tú quieras. Muy bien, chicos. Esto es todo. Nos estamos viendo la próxima semana.